Magallanes TV Yo recibí eso, sobre que me llamaron de, mira Diego Moreno, que si está de acuerdo que te cambiamos para Magallanes, yo bueno, que sea que Dios quiera y cuando recibí la noticia fueron que me llamaron mi familia, que salió en internet y eso, que me habían cambiado para Magallanes. Entiendo que tú tienes familia acá en Valencia y ahora de alguna manera vas a estar más cerca de tu casa, ¿cierto? Sí, yo ya estaba un poco más cerca, dos horas y media de mi tierra y eso bueno, eso era lo que yo esperaba, yo sé Dios por tener un poco más mi familia y ellos vayan a ver más los juegos. Fíjate Diego que sabemos que tú conoces tiempo atrás a Carlos García, el manager del equipo, cuando ambos coincidieron con los Piratas de Pittsburgh, ¿qué me puedes tú decir de ello? Oh, para mí Carlos García es buena, buena gente, buen manager, yo tengo muchos años conociéndolo, cuando estaba con los Piratas, que nos daban los meet y eso, que el béisbol, sobre el béisbol y eso, que eso es como el béisbol, que uno está aquí y eso, y él nos daba muchos consejos. Y cuando él llegó de liga y eso, contaba su historia, nosotros él, pues, y era muy compañero cuando yo estaba, él estaba en la Fuerte, ahí en Bradenton Mountain, ahí en Colombia hasta yo estaba con él y él, él bromeaba mucho con nosotros, pues. Mira Diego, y aquí dentro de Magallanes, ¿tienes algún pelotero que sea amigo tuyo, alguien que sea cercano a ti? Eh, cercano, yo jugué con Adoni García, Dioli Guerra, jugué cuando estaba con Minnesota, lo vi, cuando estaba con los Piratas, también lo vi, ahí hablábamos, eh, Don Isedeño, siempre hablábamos, y eso, y tengo muchos conocidos ahí, también está el trainer, Keito. Keito, toma, claro. Fíjate, fíjate, Diego, que revisando un poco lo que ha sido tu actuación en Venezuela, tú en el 2000, el año pasado, no viste actuación acá, en la 2015, 2016, pero en la temporada previa, sí tuviste una importante actuación con las águilas, ocho rescates, ¿cómo se ve Diego Moreno trabajando con Magallanes? ¿En qué rol tú estás dispuesto acá a hacer qué? Yo, yo estoy dispuesto a hacer lo, lo que el manager se, lo que ellos, ellos, ¿cómo te explico? Lo que ellos, donde ellos me pongan, yo tengo que hacer trabajo, si me ponen como relevo, si me ponen como cerrador, yo lo que tengo que enfocarme y hacer trabajo, trabajar duro, y echar para adelante al equipo. Así es. Algo importante que siempre se pregunta la fanaticada, ¿tú estás dispuesto a llegar desde temprano? ¿Cómo están las posibilidades de verte desde un inicio con navegantes? Yo hablé ayer con Carlos García y Carlos García, yo lo llamé ayer, no, yo lo disculpa, yo lo llamé hoy, hablé con él, ¿no? Y estábamos ahí, echando bromas, y él me dijo, ah, pero tú vas, llegué temprano. Y en lo que yo le dije fue que yo tengo que, a lo que termine aquí, pasarla, porque uno pasa mucho tiempo sin ver a la familia, está con la familia, y eso, y bueno, y si Dios quiere, en octubre me integro, al final le dio a tu, si Dios quiere. Así es. Bueno, por último, yo te dejo la pantalla abierta para que hables con toda tu nueva fanaticada, con la fanaticada de Magallanes. Bueno, un sudo a mi fanaticada, a mi nueva fanaticada de Magallanes, y lo quiero mucho, y apóyeme, que Magallanes campeón para todo el mundo. Bueno, son palabras de Diego Moreno, quien está actualmente en la filial triple A de los Yankees de Nueva York, ya perteneciente a Navegantes del Magallanes, y solamente me queda decirte, Diego, bienvenido a bordo. Muchas gracias por la entrevista, y mando un saludo a mi gente de allá de Barlovento, que se cambien para Magallanes, porque ese es el equipo campeón ahora. Así es. Diego Moreno, a través de Magallanes TV.